Es un honor estar esta tarde aquí en León, además rodeado y acompañado de tres grandes consejeros, el anfitrión de Castilla y León, mi buen amigo Fernando Rey, también de Galicia, Román Rodríguez y por supuesto de Asturias, querido Genaro Alonso. El motivo que nos reúne es aportar ideas y consenso para mejorar la educación de este país. Hay que decir que la educación está avanzando bien en España. Los últimos datos que conocemos a través de las evaluaciones internacionales nos dicen que estamos mejorando, es decir, no hay que acertar la rasa, hay que decir con optimismo que en los últimos cuatro años España avanza muy bien en matemáticas, muy bien en comprensión lectora, estamos entre los dos primeros que más han avanzado en la OCDE en estos últimos cuatro años y también lo estamos haciendo bien en el resto de disciplinas y especialmente en PISA, donde además nuestro anfitrión y la comunidad de Castilla y León nos marca muy bien el camino a seguir. Por lo tanto, esa es la buena noticia, que lo estamos haciendo bien, pero hay que mejorar. Y este es el momento en el que estamos, de alguna forma, sacando ese nuevo proyecto de pacto de Estado Social y Político por la Educación. Y lo hacemos con la participación de todos. Es importantísimo que las comunidades autónomas, a través de sus consejeros que están compareciendo en el Senado, están diciendo las líneas maestras que ellos creen que debe de seguir ese pacto de Estado Social y Político por la Educación. También en el Congreso, saben ustedes que hay una subcomisión que ha recibido 84 comparecencias y que en estos momentos está desarrollando 15 ejes que los distintos grupos parlamentarios han elaborado al respecto. Y también en una reunión y grupo de trabajo técnico, como aquí se va a hacer hoy, también los directores generales, los subordinados de estos consejeros están también aportando técnicamente soluciones para mejorar nuestra educación y también el Consejo Escolar del Estado, que es quien representa todo el contexto social. Por lo tanto, pacto de Estado porque están gobierno y comunidades autónomas, social porque están todos los sindicatos y todas las asociaciones del mundo educativo y político porque también están todos los grupos parlamentarios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer aquellos ejes donde logremos consenso. Y aquí, precisamente, en León, se reúnen tres comunidades que lo están haciendo muy bien. En TIN y los informes de comprensión lectora, matemáticas, los resultados de Galicia, de Asturias, son muy buenos y en PISA también Castilla y León lo están haciendo fantásticamente bien. Objetivo, que en el 2020 consigamos una tasa de abandono del 15% y estas comunidades lo están haciendo mejor que la media nacional, puesto que la media nacional está en el 18,2% y ellas están por debajo de esa cifra. ¿El camino o qué ejes tenemos que hacer? Pues los ejes en los que se está trabajando esta tarde y mañana aquí, que es, sobre todo, comunidades que tienen mucha escuela rural, ver cómo dar el enfoque a esa educación rural con proyectos no solo educativos sino también de digitalización. Para eso, las escuelas conectadas o el plan de conectividad es fundamental. El profesorado es el pilar fundamental también y para eso saben ustedes que desde el Gobierno hemos llegado a un acuerdo para ver y regular las condiciones de acceso del profesorado para tener a los mejores profesores y en los próximos cinco años prácticamente habrá 100.000 nuevos funcionarios docentes. A ellos hay que darles autoridad, aprecio y autonomía porque son sin duda los que nos van a ayudar a ejecutar esas líneas del pacto que, repito, ojalá salga, ese es el deseo de todos y si no podemos en todos los ejes que se han puesto en la hoja de ruta que al menos sean los que sí que tenemos un amplio consenso. Y el apoyo al mundo rural, que es lo que aquí se va a ver, el reforzamiento del profesorado, la apuesta por la formación profesional dual, la conectividad, la digitalización, son ejes en los que estamos todos de acuerdo. Por lo menos, y por lo tanto hay ejes de encuentro y ejes para hacer un pacto de Estado social y político por la educación de la mano de quienes mejor lo están haciendo, estas tres comunidades, Castilla y León, Asturias y Galicia lo están haciendo muy bien. Y el Ministerio lo que viene aquí es a tomar nota para poder también llegar cuanto antes, esperemos que antes del primer semestre de este año tengamos ya el primer documento, que nos permita elaborar la nueva ley educativa que es la que esperan con mucho deseo y esperanza todas las familias profesionales, docentes, para que España dé un salto de calidad en la educación y por tanto podamos tener un país competitivo, ilusionado y con empleo para nuestros jóvenes. Gracias. Quiero agradecer la presencia del Secretario de Estado de Educación, es un honor para nosotros, tiene una agenda plagada de acontecimientos en Madrid y León, bueno, no pilla tan cerca de la capital, así que muchísimas gracias. Y por supuesto agradecer la presencia de los consejeros y los equipos de educación, tanto de Galicia como de Asturias. Nosotros nos reunimos estos días con la finalidad de intercambiar experiencias, de mejorar, de observarnos las mejores prácticas. Como ha dicho muy bien el Secretario de Estado, somos tres comunidades autónomas muy serias en el campo de la educación, no somos las únicas que somos muy serias en España, pero sí lo somos, tenemos un alto rigor en la prestación del servicio público de educación y además también nos caracterizamos porque tampoco somos comunidades con un altísimo nivel de renta, si nos caracterizamos es que tenemos una gran eficiencia en la prestación del servicio, o sea, gastamos muy bien. Y además estamos preocupados por la innovación, por la escuela rural, por algunos temas que son claramente comunes. Los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, de Asturias y Castilla y León se han reunido el mes pasado en Asturias, somos comunidades limítrofes, tenemos convenios que nos obligan mutuamente porque tenemos algunos alumnos de las zonas fronterizas a los que compartimos servicios y por tanto ya tenemos una cierta tradición de relación, pero es la primera vez que nos juntamos para intercambiar experiencias. Y es verdad también, como ha dicho muy bien el secretario de Estado, que lo hacemos en un momento en el que el país está embarcado en buscar un consenso sobre los temas educativos, yo quiero agradecer al ministerio, aquí representado por su secretario, los esfuerzos verdaderamente ímprobos por reconducir la complejidad y la diversidad de posturas en presencia hacia un pacto, un pacto que nos dé tranquilidad educativa para los próximos 30-40 años y además que nos ponga a la vanguardia. Todos somos conscientes de que España necesita todavía mejorar su sistema educativo, que no es tan malo como a veces se dice, los que estamos trabajando en él día a día lo sabemos, pero podemos mejorar y debemos hacerlo todos de la mano y en esa búsqueda estamos. Así que esos son un poco los objetivos del encuentro, la finalidad, estamos muy alegres de recibirlos precisamente en la ciudad de León. Yo he estado estas navidades leyendo la vida de Alfonso IX, que lo recomiendo, porque este rey, que injustamente he tratado en la literatura histórica ortodoxa, porque recoge la visión castellana, pero mirado en perspectiva un poco más plural, pues este rey fue el que en sus primeros años aprueba las primeras cortes que fueron las cortes de León, de 1188, y en los últimos años de su vida pues crea nada menos que la Universidad de Salamanca, que estamos celebrando en la comunidad el 800 aniversario de la universidad. Es el mismo rey, es curioso, es un rey que crea una universidad en León para, entre otras cosas, evitar que su hijo vaya a la Universidad de la Corona de Castilla, que estaba en Palencia a la sazón, porque como sabéis el rey de Castilla, que era primo suyo, pues tenía una relación un poco de amor-odio con él, y en fin, las cosas se las tuvieron tiesas durante todo el reinado. Bueno, pues si uno se remonta a esos años, 1188, 1200, pues vas viendo que estaba Asturias, que es donde empieza todo, que el Reino de León era fundamentalmente Galicia, y de hecho este rey, Alfonso IX, no es el que empieza la Catedral de León, porque para él su catedral es Santiago, y es un rey que nace en Zamora, aunque es el rey del Reino de León. Bueno, tampoco quiero detenerme mucho en esto y liarme mucho, pero bueno, básicamente estamos aquí los del antiguo Reino de León, faltaría solo la parte norte de Extremadura y la parte norte de Portugal, estaríamos todos ya, ¿no? Bueno, en todo caso, León, ciudad acogedora, se han disculpado el alcalde y todas las autoridades, porque hoy están en un acto muy importante, que es León, capital gastronómica del país, están en Fitur y tal, agradecemos mucho al ayuntamiento, que es el anfitrión de este precioso museo, nuevamente del Reino de León, en fin, hoy todo nos habla un poco, pero bueno, nosotros no miramos al pasado con el retrovisor, miramos al futuro, nosotros lo que queremos es mejorar nuestros sistemas educativos, además hacerlo de la mano. Como coincide, es verdad que Castilla y León se parece mucho a Galicia, en población, en estructura, etc., en tamaño, Galicia tiene unos resultados escolares, educativos de calidad prácticamente indistinguibles los de Castilla y León, también estaría Madrid ahí, digamos, pero Asturias tiene también unos magníficos resultados, es una comunidad con la que compartimos afecto e intereses comunes, es un placer que estén juntos. Y además, Asturias está gobernada por un gobierno socialista, Galicia por un gobierno del Partido Popular y Castilla y León también, creo que también estamos dando un ejemplo, aunque no era lo que pretendíamos, pero un ejemplo higiénico de entendimiento, de diálogo, una muestra de que hablando se tiene de la gente, porque nosotros nos entendemos muy bien, no siempre todos lo hacemos igual, ni debiéramos hacerlo igual, está muy bien que haya distintas soluciones, a veces hay varias soluciones válidas para un mismo problema, la realidad no es matemática, y esto está realmente muy bien, creemos que ese puede ser un ejemplo saludable para otros, ojalá esta mencha de tres comunidades se pueda extender a las 17, y sin más, dejo la palabra a los otros consejeros. Buenas tardes, yo igualmente, como han dicho mis predecesores, agradecer la presencia del secretario de Estado, Marcial Marín, en este encuentro, y por supuesto de mis compañeros consejeros de Galicia y de Castilla y León. Comenzando por lo que en el final apuntaba el consejero de Castilla y León, a mí me gustaría que este encuentro fuera de alguna manera el preludio de un acuerdo, de un pacto de Estado social, político y territorial por la educación. Ese ansiado pacto que yo creo que todos necesitamos y que daría estabilidad por una vez y por un tiempo al sistema educativo, que a mi juicio está falto de esta estabilidad legal, que permita desarrollarlo con un tiempo prudencial y que posibilite evaluarlo y después mejorarlo, porque una ley orgánica puede perfectamente tener vigencia de 20-30 años, con modificaciones obviamente, pero lo que no podemos es estar con leyes orgánicas cambiando cada poco tiempo. Puesto que el consejero de Castilla y León ha hecho referencias históricas, aunque estoy de acuerdo con él, que miramos para adelante, no me puedo sustraer, querido Fernando, a decir que justamente en 2018 celebramos en Asturias tres efemérides, bueno, dos más recientes, una es la coronación de la Virgen de Covadonga, la otra es la constitución de picos de Europa que compartimos con otras comunidades autónomas, pero la más importante y la histórica a la que tú te referías, 1.300 años de los inicios del Reino de Asturias. Por lo tanto, tenemos mucho en común, mucho compartido con Galicia, con Castilla y León y Asturias, y por lo tanto, me es muy satisfactorio este encuentro que, repito, estoy seguro que será un factor de calidad para poner en común cuestiones educativas que nos interesan y que a todos nos comprometen y que a la postre el beneficiario o el beneficiado va a ser el alumnado, que son aquellos para quienes trabajamos y para quienes nosotros deseamos un sistema educativo de calidad sujeto a evaluación y mejora permanente, pero, repito, de desastabilidad tan ansiada y que queremos. Y con esta ilusión de ver lo que de bueno tienen también estas comunidades y podemos intercambiar, pues con esa ilusión acudimos doblemente satisfechos aquí a León. Muchas gracias. Yo también quisiera, pues, felicitarnos públicamente por estar en esta antigua ciudad de origen romano que perteneció a la Galicia en su momento porque el viejo reino, el viejo reino Asturdeonés, Asturdeonés Garaico, pues es una realidad geográfica de muchos, muchos siglos que nos une a todos y que en cierta medida todos formamos parte de esta esquina del nodoeste peninsular, del nodoeste europeo, que tiene una serie de características comunes que nos identifica, que nos da unidad, pero también que nos diferencia. Y este acto, este pequeño evento que vamos a tener a continuación, pues tiene una serie de justificaciones. La primera, se ha dicho aquí, es porque las tres comunidades autónomas tenemos una serie de similitudes desde el punto de vista educativo, que nos van a permitir sumar inercias, sumar líneas de trabajo y sumar perspectivas que van a posibilitar continuar en una senda de mejora, que es la que todos deseamos. Es cierto también que esta reunión de hoy tiene un precedente de hace poco tiempo, donde los tres precedentes de las comunidades autónomas de Galicia, de Asturias y de Castilla y León se unieron para trabajar conjuntamente por el nodoeste y por sus comunidades autónomas, por nuestras comunidades autónomas. También es cierto, como tercera motivación, que estamos en un momento donde la educación tiene un papel muy relevante en el debate social y político de nuestro país, de España. Llevamos tiempo conjuntamente trabajando formaciones políticas, administraciones públicas, ministerios, comunidades autónomas, organizaciones sindicales, etcétera, en lo que llamamos, de modo resumido, el pacto por la educación. Creo que en este sentido la jornada que vamos a llevar a cabo entre hoy y mañana puede ser una buena práctica donde, con independencia de las diferencias políticas, podamos sentir y podamos trabajar por lo más importante. Lo más importante, sin duda, es implementar, desarrollar políticas públicas que tengan una incidencia directa en la mejora del sistema educativo y, por extensión, en la mejora de nuestro alumnado. Creo que eso es lo más importante. Contamos también con la colaboración muy importante del Ministerio. El hecho de que estemos aquí tres comunidades autónomas de dos formaciones políticas muy importantes, como son el Partido Socialista y el Partido Popular, junto con el Ministerio, quiere decir que tenemos una oportunidad para que este modesto evento sea un pequeño paso, pero un paso significativo, para que el ansiado y creo que merecido pacto político y social por la educación tenga lugar. Tenemos una oportunidad, las formaciones políticas, las administraciones para llevarlo a cabo. Esa oportunidad tiene que darnos y llenarnos a los diferentes agentes de la responsabilidad para poder sacarlo adelante. Haríamos mal nuestro trabajo si no somos capaces de algún modo de aparcar nuestras diferencias y de potenciar más lo que nos une que lo que nos separa. Y tenemos encima de la mesa puntos de debate muy interesantes. Ya se han dicho aquí en gran parte la formación profesional, la formación del profesorado, la gestión de la educación en el mundo rural, un mundo rural donde coincidimos las tres en una enorme dispersión y también en una cierta debilidad demográfica. Es decir, tenemos una serie de retos por delante muy importantes que nos deben llevar a comprometernos por la mejora progresiva y constante de nuestro sistema educativo. Castilla-León, Galicia y Asturias somos en algunas variables del sistema educativo referencia. No lo somos en todas. Creo que aquí unos podemos aprender de los otros. Cada uno de los tres sistemas tiene puntos muy brillantes en los cuales puede enseñar algo, pero también cada una de las tres tiene puntos débiles de los que puede aprender algo. Con lo cual creo que con este espíritu de consenso, con este espíritu de responsabilidad y con este espíritu de mejora colectiva, vamos a afrontar dos jornadas de trabajo que esperemos sean fructíferas y esperemos sean un modesto paso, pero un paso firme que ha dado lo que más preocupa sin duda en estos momentos a los españoles en el ámbito educativo, que es lograr un consenso que nos dé una estabilidad normativa y una estabilidad desde el punto de vista organizativo a las comunidades autónomas. Y creo que eso es lo que venimos a hacer aquí, darle las gracias por supuesto a nuestro anfitrión por organizar el evento, por juntarnos aquí y esperemos que tengamos una buena jornada. Gracias.